Música Hola hola gentecillas de internet, que tal estáis? Soy EDUGAMER92 y estrenamos nuevo gameplay, nueva serie de gameplay. Este está basado en un videojuego llamado Dinosaur King, que bueno, a su vez está basado en un anime, del mismo nombre, en el cual unos críos tenían que combatir a una organización que controlaba dinosaurios con sus propios dinosaurios. Bueno, este juego ya tiene unos añitos, no sé si es del 2008, 2009, 2010, por ahí no me acuerdo. No pone licencia de Nintendo, Sega, no sé qué y tal. Y bueno, pues me apetecía hacer un gameplay de esto, con vaso de acuarios de naranja en mano. Y bueno, siempre me han gustado mucho los dinosaurios desde pequeño, así que un poco en homenaje a esas criaturas que vivieron hace 65 millones de años, pues hago esta serie. A ver, para los que no os sepáis sobre qué va la serie, pues os puedo decir que es una mezcla entre Yu-Gi-Oh!, Pokémon y Jurassic Park. Es decir, dinosaurios que salen de cartas y pelean como si fuesen Pokémon. Básicamente. Así que, como una imagen vale más que mil palabras, como ya os dije en vídeos anteriores, vamos a lajo, a jugar. Nuevo. Por fin, ya está terminado. ¿El qué está terminado, Riz? Están terminados unos aparatos que nos permitirán resucitar a los dinosaurios. Son los captasaurios. Y están perfeccionados, muy bien. Ah, pues vale. Vale, de estas cartas es de las cuales van a salir los dinosaurios. Yo tengo mi ranking de dinosaurios favoritos y estos dos no están ahí. Bueno, en el cuarto o quinto puesto quizás sí que estaría el Triceratops, pero entre los tres que más me gustan, no. Mis favoritos son el Tiranosaurus, que lo tienen los malos. Desde que vi la peli de Disney de Dinosaurio, me gustaban también los Iguanodontes. Y les cogí Tyr y a los Carnotauros, como ese que veis en pantalla. Sí, el carnívoro este es un Carnotauro, para los que no lo sepáis. Y luego también desde Jurassic Park 3 me encantaba el Spinosaurus. Egipicus. Que ese me parece que en el anime al menos lo tienen los malos. Aquí en el juego pues no sé si lo llegan a sacar. Ni siquiera sé si está. Pero bueno, vamos a seguir jugando mejor. Tienen algo que ver con las cartas. Pues coño, claro, gilipollas. Claro, el captasaurio convoca a los dinosaurios que muestran las cartas. El chaval es el protagonista. Se llama Max. La chica rubia se llama Riz. Luego el chaval, ese rubio que habéis visto, se llama Rex. Irónicamente tiene un Carnotaurus y no un Tiranosaurus Rex. ¡Manda huevos! ¡Qué guay! Esto va a enseñar mucho sobre los dinosaurios. ¿Quieres aprender de dinosaurios? Pues vete a buscar fósiles, anda. ¿Eh? Vale, ahora aparecen los malos. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¿Qué? ¿Qué organización acojonante, eh? Vamos. ¿Dónde está? Falta un captasaurio. Ah, muy bien. Se dedican a robar aparatitos. Muy bien. Oye, de momento como villanos vais de puta madre, eh. Por favor. ¡Soy más patéticos que el Team Rocket de Pokémon! En serio. Gracias por el captasaurio. Jejejeje. Me río en tu cara. Vuelve a la vida, gran y querido. Joder. El Tiranosaurus con los malos. En serio. Siempre. Siempre. ¡Joder! Este granduvión nos ayudará a conquistar el mundo. Sí, con un Tiranosaurus vais a conquistar el mundo. Anda, va. Le pegan un granada... Un bazocazo y se lo cargan. Ja, ja, ja. Este lo veo yo muy optimista. Conquistar el mundo con dinosaurios... Ni hablar. Estás de broma que va a hacer un pequeño anjo como tú. ¡Mordete los huevos, si te parece! Ataca, Tiranosaurus. Bueno, si lanza llamaradas al estilo Charizard, igual. Algo... Algo... Igual no está... Igual es más fácil de conquistar el mundo y todo. Ayudadme, detenedme. ¿Quién ha dicho eso? ¿El Tiranosaurus? Ah, o sea, ya es lo que me faltaba. Que los dinosaurios hablan. Muy bien. ¿Y qué será lo siguiente? ¿Que el Tiranosaurus se la puede cascar con esos mierda brazos? Seguro que lo están controlando y quiere que lo detengamos. Vaya, ojalá tuviésemos un dinosaurio a nuestro favor. ¿Tienes las dos cartas esas, gilip... ¡Boh! No, en serio, el protagonista. Al menos en el juego este es tonto, 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 pero... Hasta decir basta. ¿Tendréis el poder de salvar a los dinosaurios si lo deseáis? Sí, deseo salvar a los dinosaurios. Venga, déjame elegir personaje. Pues me voy a coger al tonto. ¿Con cuál de los chicos quieres jugar en tu aventura? Con este. Porque físicamente es al que más me parezco. Sí, yo también tengo el pelo castaño. ¿Qué pasa? ¿Eliges a este chico? Sí. Además... Cuando estemos al final de este episodio del gameplay veréis por qué me lo he cogido. Toma, Max. Usa el captasaurio. Guay, es hora de ponerse a pelear. ¿Quieres pelear? Pues ala. Puños en alto y a luchar. Aquí usando dinosaurios para luchar. Bueno, ahora vais a ver cómo es verdad. No os interpondréis en mis planes. Adelante. Vale, tendría que haber dejado la animación del Triceratops. Perdonadme si me salto alguna animación de los ataques. Están muy chulas porque encima están en 3D. No es un 3D muy logrado, pero oye, algo es algo. A ver. Aprendamos las reglas básicas. Ojo, ojo, ojo. Ojo, el dato. Del desafío... Primero debes elegir piedra, papel o tijera. Lo que os he dicho. Bueno, no sé si os lo he dicho. Vamos. Que tienes que pelear usando piedra, papel o tijera. Si... Si ganas en el piedra, papel o tijera. Atacas tú. Si pierdes, no atacas. Y si empatáis, os pegáis un cabezazo el uno al otro y que dais empate. Os restéis vida mutuamente. Los que tienen pinchos... Es el golpe crítico. Bueno, esta también lo explica, pero... Que te lo explica una rubia, como que no me... No me inspira mucha confianza, eh. Al atacar tu oponente... Pues sí se reducirá. Vale. ¿Lo has comprendido? Pues no sé. Llevo media vida jugando a Pokémon. O sea que... El concepto de... De... Debilitar al rival... Gastándole sus puntos de salud... Pues no sé si me ha quedado muy claro, hija mía. ¡Sí! ¡Hala! ¡A tu casa! Vale. Que empiece el desafío. Elige el movimiento piedra. Joder. El profesor aún no me ayudó tanto en el combate contra Gary. ¿En serio? Si no me lo dices, igual... Vale. Dejo la animación, ¿vale? Está bastante bien. Lo que manda huevos es que... El tiranoso baja la cabeza para que le pegues el coletazo. O sea... Pillará todo claro, eh. Por decir algo. Ahora vamos a aprender a usar los movimientos críticos. Tu movimiento crítico es el que tiene el filo dentado. Sí, ya lo he explicado yo. Gracias. Monika. Si ganas piedra, papel y tijera con un movimiento crítico... Puedes provocar mucho daño a tu oponente. ¡No me digas! ¿En serio? No lo sabía, eh. ¿Lo has comprendido? Como te he dicho antes, llevo media vida jugando a Pokémon. Sé lo que son golpes críticos... Ataques normales... Y restar saludar al rival. O sea... ¡Sí! Siguiente. Vale. Empecemos el desafío y elige tu movimiento crítico. O sea... Elige tijeras. O sea... Y si os fijáis, movimiento crítico contra movimiento crítico. ¡Ojo! ¡Ojo mi movimiento crítico! ¡Es un puto cabezazo! O sea, un puto placaje. Bueno, es un cabezazo. Es un cabezazo. El placaje lo aprendo ahora. Subo de nivel... Y ves... Creada cartabilidades de placaje. O sea... Esto es más patético que ver a un Magikarp aprendiendo salpicaduras. O sea... 30 shells recibidos. No sé ni qué coño son. Será el dinero. Lo he conseguido. Atrás. Tiranosaurus. No has estado mal. Pues hombre. Ha perdido contra un dinosaurio que solía ser su almuerzo. O sea que... No lo ha hecho mal. Lo ha hecho de pena. Me dejas intrigado. ¿Quién eres? Dime tu nombre. Ojo al nombre que me voy a poner. Atentos. Bueno. Me voy a poner mi nick de YouTube. Lo sabéis vosotros. Lo sé yo. Lo sabéis vosotros. Así que... Elijémonos de misticismos. Otra cosa es que me encuentran las letras. Edu... Ga... Mer... Edu Gamer. Aquí el número. 92. ¡Hala! Justo, ¿eh? Vamos. Cuando hicieron este juego estaban pensando en que yo usaría... O sea, pondría mi nick aquí y lo subiría como gameplay. No, en serio. Os lo digo en serio, ¿eh? ¿Te quedas con este nombre? No sé. Me he molestado en escribirlo. Yo creo que sí que me quedo con el nombre. Ajá. Edu Gamer 92. ¿Verdad? Me acordaré. Pues con lo particular que es. Yo sería que te acordases, tonto. Maldito viejo senil. Y ahora ya tengo el Cam... Captasaurus. Adiós. ¿Será Chorizo? Este es peor que Rajoy y Urdangarín juntos. Oye, espera. Este Captasaurio no te pertenece. Seguro que sabe cómo escaparse sin problemas. Vamos, como todos los políticos. Recuperen él, aunque sea el último que haga. Vamos, Rex. Estoy contigo, Edu Gamer 92. Este es Rex. Bueno, ya lo habréis deducido. La he llamado Rex. O sea que... Hala, sí. Venga, acabad con la fotico esta que yo no quiero ver tíos. No quiero ver dinosaurios. Y este es el cuartel de los malos. Como veis, aprovecharon el laboratorio de Giovanni. Porque esto son las urnas donde estaba Mewtwo. O sea que... ¿Cómo está el Captasaurio de la Ganalfa? Por fin triunfará. Pues muy bien. Eso, la Ganalfa. No me acordaba cómo se llamaban los paquetes estos. Ya no estará tan lejos de ser el rey del mundo. Vale. Descubrimiento. Este es Leonardo DiCaprio. Si os acordáis en Titanic, soy el rey del mundo. Pues hala. ¿Qué pasa, Úrsula? Necesitamos una cosa para... Tenga éxito. Esos fragmentos de piedra. Doctor Z también con tres fragmentos de piedra. Están en Europa. Muy bien. Pues vete a buscar esos fragmentos con los cibersoldados de Alfa. Conquistar Europa mientras estéis allí. O sea que ahora estos nos van a gobernar. Oye, por mi cojonudo. Mientras no tengamos que seguir aguantando las gilipolleces de Rajoy. Úrsula, eh. No me falléis. Ey. ¿Y yo qué? Yo también quiero ir a conquistar Europa. Anda, vete a ver la Monster High, hija mía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, y ahora se me pone a berrear. Buah, buah. Vale, ponerle un chupetanda. Vale, vale. No puedo soportar las lágrimas de Laura, jeje. Este tío tiene o mucho sentido del humor o... O se... O... O le encanta abusar de las carcajadas. Porque no lo entiendo. Puedes unirte de marcha, tira. Pues hala. Este tío es el Dr. Z, sí. Ya. Buen trabajo. Me investigaré sobre el grupo que robó el Captasaurio. Quiero hablar con vosotros dos en el laboratorio. ¡Ojo! Quiere hablar con nosotros dos y ahora cuando vayamos a hablar con ella nos dirá que hablemos con el resto del laboratorio. ¡Atentos! Todavía no estoy lista. Hablar con los otros mientras tanto. ¿Qué tienes que hacer? Maquillarte para hablar con nosotros, hija mía. Bueno. En serio, no hay quien entiende a las mujeres. Soy el Dr. Spike Taylor, jefe del labosaurio, no sé qué. Si soy tu hijo, gilipollas. A mí no te me presentas así. Ah, eres tú. Lo siento, hijo. Me he acostumbrado a presentarme solo con tantas caras nuevas por aquí últimamente. O sea, este tío no tiene ni abuela. Y yo tampoco. Eh, a ver. Primer cerebro de... Primera rata de biblioteca con la que hablamos. Los Captasaurios usan cartas de dinosaurios. Vale, bien. Esto lo voy a pasar rapidillo porque no le interesa a nadie. Bueno, un poco sí que me interesa si hago un poco de memoria. Parece que tu dinosaurio gana nivel y creo carta de habilidad. Puedes aumentar la fuerza de los dinosaurios con sus cartas de habilidad. Cambias las cartas de habilidad en la pantalla personalizada. Personalizar el botón X. Muy bien. Muchas gracias. ¿Ves? Ese por lo menos sí que hice algo inteligente y... Sí. Esto también me acordaba. La doctora Reese descubrió cómo hacerlo. ¿No te parece fantástica? Anda, anda. Viciosín. Si quieres echarle un polvo y díselo. El Captasaurio que robaron estos tipos contiene un fragmento de piedra. Muy bien. Los fragmentos de piedra son lo que les dan al poder a los Captasaurios. Es que me estoy riendo con lo que he dicho de... De que se vaya a cepillar a la doctora. Vale. Muy bien. Y este otro es un pederasta porque está que no caga con la cría. Bien. Con un nivel ganado. Las cartas de habilidades hablan dependiendo del dinosaurio. Fue entrenada... Vale. Vale. Pero... Sí. No me estoy entrenando de nada. En serio. O sea... La mano de... Ah, sí. Bueno. Sí. Este habla y no dice nada. O sea... A ver, el pavo este. Bueno. Igual este es el pederasta y no el otro. Porque está... Todo está muy pegado a la cría, ¿eh? Eh... ¿Quién ir...? Vale. Estamos impresionados con las piedras que trajimos. Pudieran tener ese poder. Bueno. Hablamos ahora con estos dos. Y con la niñata de esa castaña. Movimiento crítico es un ataque de máxima potencia. Otro que me va a dar lecciones de lo que es un movimiento crítico. Por favor. Si me he jugado las cinco generaciones que han salido por ahora a la va. Pueden funcionar sin un... O sea... Un catasaurio no puede funcionar sin la piedra. Pues muy bien. Pues una cosa más que sé. Y ojo. Esta es Zoe. En el anime tenía el pelo rosa. Aquí lo tiene... Castaño tirando a pelirrojo. Zoe, ¿sabes algo del Team D? Somos nosotros, tonto el culo. Claro que sé lo que es el Team D. Nosotros somos el Team D. ¿En serio qué pasa contigo? A mí no me vaciles, niñata. Que te pego dos hostias y te dejo en el sitio. Uy, uy, uy. Hoy me he levantado muy chungo, ¿eh? Normal. Después del clásico... Me cago en 10. La que no hemos desaprovechado... ...ocasiones. Es que te acuerdas del partido y dices... Me cago en 10 que se nos haya ido toda la mierda en el... ...en los últimos 15 minutos. Ahora va. ¿Habéis hablado ya con todo el mundo? Eh, no. Me he ido al baño a sacudir el alfil. Pues claro que he hablado con todo el mundo. Sí. Bueno, ¿estáis preparados? Esto es lo que he descubierto. El grupo que nos atacó se llama La Gana Alpha. Parece que planean algún tipo de dominio a escala mundial. Pues no se saldrán con la suya con los dinosaurios. ¿Verdad, Rex? ¿Verdad? Hay que salvar a los dinosaurios. Ojo, ojo. Que viene la niña. Tenemos muy malas noticias. Los dinosaurios están descontrolados en Europa. ¿Ah, sí? A ver si veo alguno por la calle. Ah, no. No veo ninguno. Vamos a dar el teletransportador del labosaurio para ir a Europa. No, si te parece que cojo un avión que con lo caro que están los viajes... Vale, estamos en el camino. Pues yo os veo dentro del laboratorio. En serio, hijos míos. Capítulo 1. El plan malvado de Gana Alpha. Vale, y prácticamente entonces lo que hemos acabado ahora ha sido el... El prólogo, como se diga. Bueno, chicos. Con esta última charla que va a haber aquí en Eurotown. Despediremos del gameplay. Ya sabéis, me gusta, favoritos. Votad, comentad, suscribiros y demás. Y mientras, vamos a terminar con esto. Que ahora vais a ver por qué me he cogido a este personaje. Y ojo. Que compensa mucho lo tonto que es. Me recibís... Eh, ¿qué? ¿De dónde viene esa voz? Es el captasaurio. Viene el captasaurio. Es verdad, Rex. El captasaurio también sirve como sistema de comunicación. ¿Te refieres a que podemos hablar con cualquiera del labosaurio? Escuchemos a esa voz, Cazas. ¿Con bocadas te refieres a mí? Vaya, pues sí que funciona. Ja, 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 ja. Es un troll. O sea que... Por eso me lo he cogido, más que nada. Primero habla con el jefe de nuestra grama europea. No sé qué. Está enfrente de la dinosona, el edificio con una de... Vale. Se supone que es el pavo este de traje. Que parece un... Un tío de una tómbola de... Pero bueno. Eh... No hay tiempo para más. Soy edugamer92. Y... Despedimos este capítulo. Lo dicho. Me gusta, favoritos, comentad. Tararí, tarará. Y... ¡Nos vemos!